Vamos con el hermano del presidente, porque tela, eh, la familia. El hermano de Sánchez logró borrar su huella fiscal en España gracias a una excedencia. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Venga, que vamos con la familia del presidente. Bueno, bueno, bueno. Que tenemos pato. Esto se pone interesante de verdad. Está lo de Begoña, cuidado, porque desde el Consejo de Europa se ha instado a Sánchez a que... No me cuentes la película, que ya la voy a contar yo. Vale, vale. Es que es la siguiente noticia, hombre. Vale, vale, no te de despoiler. No me hagas a spoiler. Vale, no. Pues da igual, porque es que es lo del cuñado. Si es que todo es un poco lo mismo, porque además es que todo tiene que ver con ese manejo del poder sanchista. Y bueno, en general, que llevamos viviendo tantas décadas socialista y concretamente en este caso sanchista. Pues mira, el hermano David Sánchez Pérez Castejón, nos suena, ¿verdad? Pero se cambió el nombre, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver. Que yo sepa, no se ha cambiado ningún nombre. O sea, su nombre es su nombre. O sea, es David Sánchez Pérez Castejón, es hermano del presidente del gobierno y hasta el momento, salvo mejor opinión de algún miembro del gobierno, como ya sabes que eso de la mentira es un concepto religioso, según dicen, y que el gobierno no miente, el presidente no miente, sino que cambia de opinión, pues a lo mejor también ha cambiado de hermano. No, lo digo Fernando, puedo estar equivocado, naturalmente la información la dominas tú, yo hablo un poco por hablar en este caso, pero yo no sé dónde he escuchado que efectivamente, yo creo que ha sido esta mañana, tanta información la tiene uno a la cabeza dada la vuelta. Yo creo que he escuchado que se habían alterado los apellidos o que se habían cambiado, y precisamente para eso, para alejarse del hermano, pero vamos, tampoco me hagan mucho caso. Lo verdaderamente importante es lo que tú nos vas a contar. No, 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 efectivamente, es una información que hay un par de cosas que andan por ahí, pero hay que, digamos que lo que no sabemos seguro no podemos afirmarlo, pero efectivamente tienes toda la razón. Te lo quería consultar, efectivamente. Eso es, eso es, en cuanto a que ha alterado los apellidos o el orden de los apellidos y, lógicamente, para desligarse de esto, que es la información a la que nos referimos. Y es que, vamos a ver, aquí hay una cuestión, y es que dos años antes de que entrase en vigor el impuesto sobre las grandes fortunas de su hermano, no la gran fortuna de su hermano, sino el impuesto sobre las grandes fortunas, David Sánchez Pérez Castejona, hasta el momento, mueve su residencia fiscal a Portugal. Hay que decir que él está trabajando para la Diputación Provincial de Badajoz en el conservatorio, tanto de la capital de la provincia como de Mérida. Pero teletrabaja. Bueno, teletrabaja, y esto es muy importante, esto que dices de que teletrabaja, porque teletrabaja a la vez que tiene la residencia fiscal, parece, en Elbas, y a la vez que tiene un despacho en la Diputación Provincial de Badajoz. O sea, que no teletrabaja tanto. Y, además, es que la cuestión del teletrabajo es muy importante en este caso, porque es lo que él alega para no tener que tributar en España. O sea, esto es lo que está justificando el PSOE, digamos, el PSOE extremeño, del cual él es una persona importante. Y, además, es que del PSOE extremeño hay más que sospechas que podría haber mediado con Portugal para agilizar los trámites del hermanísimo y, anteriormente, incluso para ocupar el puesto que ocupa. Aquí la cuestión es importante por muchas razones. La primera es que este señor tiene dos millones de patrimonio. Un señor que se dedica a estas cosas, al conservatorio, ¿verdad?, para lo que da la música. Yo no sé si es el miembro oculto de los Rolling Stones. No lo sé, porque dos millones de patrimonio. ¡Qué bien has estado! No, no, claro, yo no sé cómo da para tanto, pero, en fin, 55.000 euros anuales que saca de la Diputación de Badajoz, que en 12 pagas, pues son casi 5.000, ¿verdad?, al mes. Cuatro propiedades inmobiliarias y tiene depósitos bancarios por más de 114.000 euros. Bueno, la cosa no está mal. Y una de esas propiedades es en San Petersburgo. Efectivamente, porque él estuvo trabajando antes en San Petersburgo, que es de donde se lo trae el PSOE extremeño. O sea, todo esto, habría que estudiar la conexión Extremadura-San Petersburgo. Extremadura-San Petersburgo, ¿no? Virgen del amor hermoso. O sea, tal cual, tal cual. Bueno, pues dos años antes de aprobar el gobierno de su hermano el impuesto a las grandes fortunas, resulta que este señor desaparece de la Agencia Tributaria y del Registro de Grandes Fortunas. O sea, se compra una vivienda en Elbas el año 2023. Elbas está al otro lado de la frontera, está pegando a España, que está de Badajoz. Pues, bueno, se tarda menos que llegar de las Rozas a Madrid, cuando hay atasco en la carretera de La Coruña. O sea, que está verdaderamente al lado. Y es para pagar, lógicamente, menos impuestos. Muchos menos impuestos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel impositivo que le debemos a su hermano, ¿no? Bueno, hay que decir que él se marcha a Portugal, en primer lugar, porque de su salario en Portugal se paga la mitad de lo que se paga en España. Un 20% y en España aproximadamente un 40%. No es el único que se ha ido a Portugal. No, no, claro que no es el único. Por supuesto que no es el único. Pero aquí la cuestión está en que vos sois quien sois. Claro, claro. Y en segundo lugar, es que la cuestión está en que aquí parece haber, y en mi opinión, desde luego, otra cosa es que se pueda probar, pero parece haber con claridad, información privilegiada y trato de favor. Es decir, a este hombre, a este señor, se le facilitan unas informaciones que al resto de los españoles no tienen acerca de la cuestión tributaria. Sumémosle allí la cuestión del coste de la vida y que en Portugal, y esto no es un tema menor, no existen impuestos sobre el patrimonio. Así que este tipo cobra de los conservatorios de Badajoz y Mérida y tributa en Portugal, lo que viene a ser todo un ejemplo de la política que nos propone su hermano y suya, porque él es miembro del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura. Y como incluso en el infierno hay grados, pues estamos viendo ya una degradación en la corrupción de España, que es verdaderamente una corrupción, María José, una corrupción bananera. Vamos a dejar de lado el tema de Begoña, como decíamos antes, pero es que aquí a lo que estamos asistiendo es a esa información privilegiada, a un trato de favor escandaloso y a una impunidad para familiares y amigos. Y todo para propiciar un saqueo de la población a fin de transferir riqueza a la casta política. O sea, esto es una auténtica vergüenza. Bueno, una más que sumar a la de Begoña. Va a ser más difícil, entiendo, que probar el caso de Begoña, porque incluso las acusaciones del Partido Popular están siendo muy poco fundadas, muy débiles, en definitiva. Son tan tibios. Sí, sí. Son tan tibios, tienen tanto miedito. ¿Dónde van a llegar a ningún lado? Efectivamente, lo que yo no sé es si esto yo empiezo a sospechar que después de las dinastías Somoza y Duvalier, pues le va a seguir la dinastía Sánchez Pérez Castejón, porque este tío está enchufando y dando un trato de favor y privilegiado a todo su entorno. O sea, así me explico yo que necesite 22 ministerios. Pocos me parecen. Mira, si no fuera porque es trágico sería cómico. No podía evitar reírme, efectivamente. Para eso se necesitan 22 ministerios. De todas formas, creo que lo que sucede en este país no sucede en ningún sitio. Bromas, aparte, es imposible. La mujer del presidente en la situación que está, el hermano del presidente cobrando de España, tributando con una cara dura que tira para atrás en Portugal, donde, por cierto, gracias al estúpido de su hermano, se han ido un montón de empresarios y más que se van a marchar, porque al final, a lo mejor la quiebra económica es lo único que puede sacar adelante el país. No hay dinero, las ratas se van y se empieza otra vez. Bueno, claro, es que como de verdad que lo que estamos asistiendo es a un auténtico saqueo. No tenemos tiempo ahora, pero sería para analizar verdaderamente las transferencias de riqueza que se están produciendo desde las clases medias, clases trabajadoras, autónomos, empleados, hacia las clases, hacia las grandes rentas, entre las cuales se encuentra una gran parte de la beautiful people socialista de la posmodernidad, que ya no es la de los 80. Estamos ante otra cosa. Un auténtico saqueo de la sociedad española por parte de quienes dirigen el rumbo del Estado. Una auténtica guerra del Estado contra la nación. De verdad, es a lo que estamos asistiendo. Un saqueo. Un saqueo. Un saqueo. Tiempo de declaración de la renta, curiosamente. Fernando Paz, muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Buenas noches.